buenos días raza como amanecieron espero que ustedes hayan amanecido con una tacita de café bien tapadita raza aquí ya estamos en la calle pero miren está lloviendo raza en el sur de texas está bien nublado y va a estar al 100% de llovizna hoy so como la ven y nosotros en la calle ay no pero está más fresco que los días asoleados hi everybody i hope your day started with a nice cup of coffee and a donut on the side our day started with it's raining in south texas and it's gonna be at 100% rain all day and we're already out and about but it is fresher than most of the sunny days so we're taking advantage of it and we'll be in the streets i'll be popping in and out doing different things uh during the day so we'll see you later on y'all enjoy your wednesday